Chuta gente de YouTube, ¿en qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 20 de lo que va a Yushu Hakuya hasta el momento Así es, bueno, estamos en lo que es la pelea final entre Ura Meiji y el líder de las 4 bestias, ¿no? Por ahora Ura Meiji es el que se está enfrentando Los demás todavía se mantienen abajo en la pelea contra los zombies Quizás se unan a todo lo que es esta pelea Una vez derroten a la distracción que le dejaron abajo, ¿no? Es muy probable, es muy posible y sería lo lógico y lo espectacular para cerrar lo que es esta trama, ¿no? Y bueno, también está Keiko por el otro lado que no sé si es que ahora sabe lo que es el secreto de Ura Meiji Sería algo bastante interesante como de cara hacia el futuro de la serie Y nuevos personajes que se van incorporando a esta situación, ¿no? Me encantaría un montón, pero vamos a ver para dónde va a encargar ahora la situación Así que con la gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo Yusuke entró a la torre para vencer al último enemigo, Suzaku Sin embargo, para confundir y torturar a Yusuke, Suzaku malentizó seres humanos por medio de los insectos Y mostró a Yusuke las imágenes de Keiko siendo atacada por ellos La batalla por la flauta de los insectos continúa Yusuke mantendrá la calma y vencerá a Suzaku Le bajamos el volumen, ah, se ve, se ve, se ve Mantendrá la calma y derrotará a Suzaku Creo que no, creo que van a venir la demás muchachada también Como para enfrentar todos juntos a este último adversario, ¿no? Sería lo más lógico Y además quiero ver un poco más a Tulama en acción Y allí hay el veloz Es mi turno para atacar Bien, recopilación Se tiró nomás a atacar Uramenshi, ¿eh? No se la dio con vueltas Escuchen esos golpes, me encanta Ahora verás Uy, le esquivó la... ¡No! ¡Ah, no, es rapidísimo! ¡No! Le metió un... Estuvo tan cerca, le metió un piñón que lo desactivizó Pero bueno, ya... Logramos que se deshaga Aunque sea por unos instantes, ¿eh? Así que eso da la posibilidad A que en un ataque en conjunto ¡Eh! Le cocinó toda la carne Me sorprende tu fuerza de voluntad Por querer arrebatarme la flauta ¿Esa chica realmente te interesa, ¿cierto? ¡Ese fue asunto tuyo! ¡Sí, sí, ese asunto! Si no, sería su gran debilidad Escuchan como suena ese bajo, ¿eh? Date cuenta que las cosas en el mundo humano también están llegando a su clímax Pero vamos a volver a la realidad de este lado de la pantalla Te libraste de este último peligro Pero veamos que también lo haces con exigente Por cierto, es difícil pelear contigo con una sola mano Porque me quieres quitar la flauta No me diga que va a usar las dos manos ahora Exacto, o los demás Esto de pelear con una mano me hace acordar a Freeza Y ya no me cruce ahí, ¿no? ¡Ankoku Raidike! ¡Es mi otra técnica secreta! Raid Goku Shinsuke A ver, a ver, a ver ¿Qué piensas hacer? ¡Un Shutsu! ¡Eh! ¡Qué estás haciendo! ¡Qué lo acaba de decir! Raid Goku Shinsuke Muy buena cosa Mientras tanto En el mundo humano No Decime si hay Ventanas como para O están en un lugar Totalmente Acorraladas Ahí tiene que aprovechar Y hacerla a la gran zombie Pegate desde la ventana Ayúdame Yusuke Yusuke tiene otros problemas En estos momentos No, que sonido Primer Plano al estajo De Pura México Esta es la técnica Más avanzada Y mejor dominada Que tengo La que me permite Hacer seis copias De mi cariño Multiclones de sombra Maldita sea Este me hace acordar A Thor Era el de El de Kenichi Jajaja Yusuke ya tenía dificultades Con un enemigo Pero ahora son siete No, multiclones de sombra Y siete justamente El número de Del apocalipse Maldita sea Y estos siguen peleando Con los zombies Estos son como Los patrulleros De los Power Rangers Que siempre Rita Repulsa Los mandaba Como para distracción Pero como eran demasiado Eran muy molestos Y si o si Tenían que derrotarlo Pero ahí está Revelando Quién es El verdadero Sin tarado La tiene peluda Acá Uramegi Vamos a ver Qué tan tangibles Son estas copias Bueno La cuestión es que Le van a cagar A A pelotazos De chakra Como dicen Star Wars Lo atravesó Este es un relámpago Reforzado Con poder espiritual Es tan fuerte Que puede romper Un diamante Me sorprende Que hayas esquivado Cinco rayos Pero un simple golpe Puede ser fatal Y se escucha La melodía triste de fondo Este será La derrota De Uramegi Se lo daré A los Fogaki Dame la flauta De los insectos Sigue de pie Maldita sea Cómo es posible Su poder de voluntad Es impresionante Toma Toma Ahí tenés Querías flauta Acá tenés flauta Si la verdad Si la verdad te interesa Tanto esa chica Ahora estoy más interesado En ver el momento En que muera Si No puedo esperar No puedo esperar El bicharraco Me encanta Ponte de pie Será el final De La loli de una mechie Keiko Ahí está Lo bueno de esto Es que Uramegi Mantiene su peinado No se despeina Ni en pedo Escucha mientras Lloras de dolor Mira a Keiko Yuki Mora en el mundo humano Están en la última Etapa del juego Encima del otro Recibiendo choques Eléctricos Chabón Un canazo Solo queda La desesperación La puerta No va a resistir Mucho tiempo Y entonces Morirán Qué boludo ¿Cómo se van a meter En un lugar Que no tiene ventana? Y tú estarás aquí Para observarlo Y ahora es el momento Para que entre La caballería En acción Kei Kurama Y el colorado No Están En la punta Directamente Que ya no se encuentra Entre nosotros La puerta del destino Se ha abierto Las chicas Ya no tienen Escapatoria Y lo único Que pueden hacer Es temblar de miedo Y ocultarse Como gatitos Asustados ¿Mitad de capitulo? Sí, 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 sí Bien, bien Bueno La tiene bastante Jodida el botón Y La lori de Urameggi Están bastante complicadas Yo no sé cómo Se fueron a meter ahí ¿No? Te veo la capa Dice, ¿no? Te veo el... Es una trampa Es una trampa Seguramente Por algo habrá dejado Que se le vea el pañuelo ¿No? O sea Se quedó en el casiquero Sí, 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 sí No hay tiempo Para sentimentalistas Yusuke Urameshi Ahora te toca Morir a ti Sí, señor Shusaku Vamos a mandarlo De un golpe Muere Yusuke Urameshi Urameshi ¡Uy! Entre todos Lo van a cocinar Arbolón ¿Cuánto puede aguantar Durameggi en esto? Si esto continúa Aunque Yusuke Es un detective Del mundo espiritual Es un humano Supongo que no era rival Para su saco No, o sea Es un humano ¿Cómo puede recibir Tantos rayos? Si no tenemos La flauta Entonces los habitantes Del mundo humano Serán manipulados Por los insectos Y morirán Todos los humanos Del planeta Tierra Por culpa de Edma Gaiosama Y parece El mismo infierno Eso ya lo sé No podemos hacer nada Para remediarlo Tenemos que buscar Una solución O sea Él es el Edma Gaiosama El bien Señor Koenma Creo que ¿Qué cosa? Creo que cuando El gran rey Enma Regrese ¿Qué? ¿Qué? Cuando la misión Fracase Y no pueda Vencer a las bestias Entonces te darán Más de mil Nalgadas Como castigo Eso no me gusta nada El Edma Gaiosama Original Digamos El padre de este Imagínate Como el grandote rojo De Dragon Ball Z Imagínate Una navegada Con esa manaza Que tiene Y estos siguen Con los patrulleros Sí Bueno Encima Que no sienten dolor Ni nada Sí Eso 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 es lo que quería Ropere la marca En salto de garrocha No No llega No me diga No Te la podrieron Así estuvo Pero bueno Es muy buena idea Si viene la madre La pared Ay Al Spiderman Yo no la romperé Kugavara No estás jugando ¿Qué haces ahí arriba? Podemos entrar por aquí Kugavara Date prisa No Me estás Y el otro Que había colgado Era muy buena La idea de Kugavara Y yo la pensé Del capítulo pasado Eh Ya está Kugavara ahí ¿Qué hizo? ¿Se soltó de la pared? Demonios Aquí vienen De nuevo Kurama Kugavara Vamos ¿Qué? No tiene caso Resistirse Enviaré tu cuerpo Al mundo espiritual Y el mundo De los humanos Será mío Mío Bastante Bastante Resistente Este Uramechi ¿Hace cuánto Que lo están electrocutando? Entre cinco Además El cuerpo Ya se le tiene Que haber hecho Carnita ¿Quién le dijo eso? Era una trampa ¿Qué hacen? No Fueron En vez de escapar Fueron directamente A atacarlos Muy buena esa Yo no sé Cómo se deshacen De los insectos Les tiene que tirar Con el aerosol ese Como para que se le vayan Los insectos Me molesta tanto Que las cosas No resulten Como quiero Y a este ya Se ríe Y no Siento dolor Deja de reír De partido Me pones los nervios De punta No olvides que tu vida Está en mis manos Un sexto ataque Es un humano Un humano Super poderoso Ah el viejo La vieja Es la que le habla Sí, sí, sí Sí, sí Para ser exactos Vas a pelear Hasta que mueras Se llama Entrenamiento En condiciones Críticas Es buena Es buena Es buena esa Con razón puede durar Tanto Me gusta Me gusta Ahí ya tenemos La respuesta Se despeinó Por lo menos acá Y el único medio Para controlar El poder Que recibes Por excederte Es concentrarte Pero eres tan llorón Que probablemente No puedas dominarlo ¿Por qué? Tengo ¿Por qué? Por todo esto Estoy harto Todavía te queda Mucho poder Eso demuestra Que el entrenamiento Lo estás haciendo A medias Cállate Ya no me interesa El entrenamiento Te voy a golpear Y me iré Además Empurece Fácilmente No, le metió Un correctivo Lo hizo rebotar Para todos lados Pero sí Tiene razón la vieja O sea Sí tenía bastante Restos Como para seguir Mientras más Intentes Concentrarte Más fuerte Es el poder Recuérdalo Si deseas Algo Realmente Concéntrate Piensa en lo que deseas Recuérdalo Concéntrate Concéntrate Yusuke Pensar Solo En concentrarme Solamente Tengo que pensar En concentrarme Ya era hora Bien Ahora voy a usar El poder Del concentramiento De la concentración No puede No lo ve Se viene El momento épico Ya que la musicalización Me encanta ¿Eh? Ah Dará copyright La musicalización Porque está buenísima ¿Viste? Entonces Y como no tiene Diálogos Ni nada No Flashback De todo tipo El poder De Udameji Que viene Desde sus amigos Y desde sus allegados ¿No? La clásica El power of blow Pero acá Muy bien Justificado La verdad Que me encanta Nunca 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 perderé Nunca diga Nunca Mi estimado Muere 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 ¡Ajá! ¡Susaku! ¡Acabaré contigo! Aquí ¿Qué hizo? ¿Pudo contrarrestarlo? Yo creí que ahí Era el momento justo Para Contraatacarlo Con su Reikam Una explosión Magnífica Hubo Pero no sé No puede ser Tiene más poder Espiritual Que antes Ah Pensé que iba a decir Que yo ¡Fa! ¡Qué posición! ¡Ahora vamos a pelear! ¿Ahora se viene La pelea? ¿En serio? ¿Quién? 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 Se concentró Para resucitar Como un ave félix Sin embargo Su enemigo es Suzaku Quien se ha dividido En siete figuras Usando la Goku Yoroji Para resucitar Como el ave félix O sea que estaba muerto Podrá hacerlo Y así se termina El capítulo Bien, bien, bien Bueno Esto fue más De Power Up Si se quiere Para Urameji En esta pelea Me gustó mucho Me gusta el protagonismo Que le dan ahí A Keiko Y Botan ¿No? Que en vez de huir Se quedaron a pelear Ahí con los zombies Todavía no sé Cómo hace Porque en un momento Botan Si le tiraba como ahí Como una especie de aerosol Y los insectos se iban Pero parece que eso ya no funciona ¿No? Porque ahí hubiera sido El momento Y de oño Pensé que quizás con los golpes Que le dieron a los zombies Quizás los golpes Si hacían que los insectos Se fueran Pero tampoco fue así Quedaron solamente Ahí tirados ¿No? Y no pudieron Hacer nada Solamente escaparan Pero bueno Por lo menos Vimos un poco de acción Y un muy buen plan Ahí de Keiko Dejando el pañuelo Para que todos Vayan a atacar Ese lugar Bastante evidente Si uno lo ve Desde el otro lado ¿No? Desde el lado Donde estaba Urameji Era obvio Que no estaba Keiko Ahí Y que no No había riesgo De que haya muerto En ese ataque ¿No? Muy perecible Pero bueno Bastante entretenido Y si sirvió Para que Urameji Después desplegara Toda esa energía Me encantó mucho El flashback De entrenamiento De Urameji Con la señora ¿No? Porque nos demuestra Que si hubo Bastante entrenamiento Para llegar Hasta este punto No sé Si para derrotar Él solo A el líder De las cuatro bestias Pero lo bueno Es que El colorado Y Kurama Y lo demás Van yendo Como para ese lugar También Así que Yo creo que El planteamiento Que se formó De esta De esta trama Para rumbo al final Yo creo que Es bastante Correcto ¿No? Me gustaría que Como digo yo Se unan los cuatro Como para derrotar Al líder final Eso sería algo Bastante interesante De ver Y además Veríamos un poco Más de acción De los demás personajes En el final De esta trama ¿No? Porque quizás Después de esto A Yei Y a Kurama No lo volvamos a ver Después de un largo tiempo Así que Me imagino que Después de De esta situación Tendrían que dar Ahí una buena pelea Como para decir Bueno Nos despedimos De estos personajes Hasta vayan A saber cuándo ¿No? Así que Para irnos Con un buen sabor De boca De estos personajes Estaría Bueno Verlos Por última vez En acción En esta última pelea Pero bueno Vamos a ver Cómo van a diagramar El final Por ahora Está bastante bien Y además Ahí Urameji Resucitó Como el ave Fénix Dice Así que Por el momento Al parecer Se le revitalizó Todo lo que es La energía Que tenía Así que Bueno gente Hasta acá El capítulo Por hoy Muchísimas gracias Por ver Este capítulo Hasta acá Junto conmigo Te dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo De Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si se quieren Quieren echar El Instagram Si quieren tirar Ahí algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver Varios en Vibram Recién En el próximo Capítulo Un saludo Lo mantendrás ¡Gracias!